... Largaron el clásico organización sudamericana de fomento del pura sangre de carrera Grupo 3 en la escala internacional. Fiel a su estilo, trata de hacer la delantera rápidamente por el lado interior de la pista, el 3, Pay the Man. Estirá cuerpo y medio de ventaja sobre el 5 en dosing. La tercera ubicación lo viene haciendo abierto el 6, Darkly. Cuarto por dentro corre el 4, Kodiak Boy. Quinto y abierto los empeña el 7, Billion cierra la marcha el 2, Chiacomo de Oro. Dejaron atrás la señal indicatoria de los 1.800 metros, los 400 iniciales en 25-21. Siempre con el 3, Pay the Man enseñando el camino. Estirá dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 5 en dosing. La tercera ubicación lo viene haciendo por el lado interior de la pista, el 4, Kodiak Boy. Cuarto y abierto se desempeña el 7, Billion. Quinto lo hace el 6, Darkly. Cierra la marcha el 2, Chiacomo de Oro. Ingresando a la recta de enfrente, no hay variante. Siempre con el defensor del Stuttgarabo. El 3, Pay the Man enseñando el camino. Estirá cuerpo y medio de ventaja sobre el 5 en dosing. La tercera ubicación lo viene haciendo por el lado interior de la pista, el 4, Kodiak Boy. A su costado exterior tiene al 7, Billion. Viene ganando terreno desde el fondo del 6, Darkly. Continúa cerrando la marcha el 2, Chiacomo de Oro. Frente a la señal indicatoria de los 1.400 metros, los 1.200 en 1.13.19. Siempre con el 3, Pay the Man marcando el camino. Estirá cuerpo escaso de ventaja sobre el 5 en dosing. Se viene arrimando a los punteros rápidamente abierto. El 7, Billion que corre en línea con el 4, Kodiak Boy. Más atrás viene corriendo el 6, Darkly a varios cuerpos. Cierra la marcha el 2, Chiacomo de Oro ingresando al codo. No hay variantes. Siempre con el 3, Pay the Man marcando el camino. Estira tres cuartos cuerpos de ventaja sobre el 5 en dosing. Se viene arrimando rápidamente abierto el 7, Billion. Más atrás viene corriendo el 4, Kodiak Boy. Los participantes del clásico organización sudamericana de fomento del pura sangre de carrera enfrentan los 400. Ya están en la recta final. Último 350 metros de carrera se juntan en lucha por la primera ubicación. Domina por el centro de la pista el 5 en dosing. Saca pequeñas ventajas sobre el 4, Kodiak Boy. El 7, Billion que se lanzan rápidamente. Busca el puntero en los tramos finales. Último 150 metros de carrera. Pasa a comandar las acciones el 7, Billion. Estira cuerpo y medio de ventaja sobre el 5 en dosing. Pocos metros para el disco. Se impone el 7, Billion. Estira dos cuerpos de ventaja sobre el 5 en dosing. La tercera ubicación corre el 4, Kodiak Boy. La tercera ubicación corre el 5 en dosing. Clásico Organización Sudamericana de Fomento del Pura Sangre de Carrera. Grupo 3 para la escala internacional en el Hipódromo de La Plata. El triunfo para Billion. Caballeriza Don Juanca. Entrenador Roberto Lándola. Jockey Osvaldo Alderete. El señor Manuel López, integrante de la Comisión de Carreras del Hipódromo de La Plata. Hace entrega de la Copa a los propietarios de Billion. Reciben Germán Etecharte y Lucila de la Mano. Gente de Miguel Riglos en la provincia de La Pampa. El resto de la familia también en la foto. A continuación, la señora Nora Taborda de la Comisión de Carreras hará entrega del presente al entrenador. Recibe Roberto Lándola. Y el también integrante de la Comisión de Carreras, Cleber Sanguinetti. Hace entrega del presente al jockey. Recibe Osvaldo Alderete y compañía. Los invitamos a pasar al frente con las copas. Felicitaciones a los triunfadores. Es muy lindo ver a la familia reunida aquí en el Hipódromo de La Plata. El turf es familia. Señores, felicitaciones por el triunfo de Billion. Y saludos a la gente de Miguel Riglos en La Pampa. Gracias.